listo chicos lo que vimos en la clase pasada fue sobre los números enteros entonces que decíamos de los números enteros decíamos que los números enteros se representan con la letra z y se dividen en tres partes los positivos el cero y los negativos entonces cuando los utilizamos por ejemplo tenemos hay una imagen en un edificio ahí podemos observar que tenemos el sexto piso que sería la sección de arriba también tenemos uno con signo negativo ese ya sería abajo en el sótano debajo de la tierra ahora los números enteros también está conformado por los números naturales cuáles son los números naturales los números naturales son los que regularmente utilizamos para contar el 1 el 2 el 3 el 4 esos son los números naturales vamos a ver cuál es el opuesto de un número el opuesto de un número sería el mismo número pero cambiando le su signo por ejemplo tenemos ahí el opuesto de menos 5 sería 5 cuál es el número menor siempre los números menores son los que se encuentran hacia a la izquierda más a la izquierda posible por ejemplo si yo tengo el 2 y el menos 6 si tengo el 2 y el menos 6 yo se queda cuál sería el número menor el 2 o el menos 6 Luis delgado si yo tengo el menos 4 y el 4 cuál sería menor el menos 4 excelente porque porque el que se encuentra más a la izquierda ahora vamos a ver el valor absoluto en qué consistía el valor absoluto llevar un número a su positivo es decir si yo tengo este menos 4 si lo cambio sería a su positivo si le saco el valor se convertiría en positivo siempre el resultado de un valor absoluto va a ser positivo no puede ser de otra manera ojo el símbolo el símbolo del valor absoluto ya vimos la clase anterior que es dos barras laterales de su inicio hasta su fin por ejemplo ahí tenemos el valor absoluto del menos 3 sería 3 el 0 es el único número que no tiene signo ni positivo ni negativo ahora tenemos otro ejemplo el valor absoluto ahora tenemos otro ejemplo el valor absoluto de 5 cuánto sería David excelente David 5 aquí tenemos de otros ejemplos menos 9 menos 28 que ya los trabajamos si no me equivoco la clase de ayer y menos 915 ahora vamos a ver con la comparación de los números enteros en la comparación de números enteros nosotros utilizamos sin signos mayor que menor que o el signo de igual también existe el mayor mayor igual que menor igual que aquí podemos observar una pequeña imagen en donde estamos comparando estamos comparando tiene menos 20 tiene 8 tiene 0 tiene 8 tiene 0 tiene 8 positivo y tiene 20 entre menos 20 y 0 cuál será menor Saúl Ramírez cuál será menor menos 20 perfecto vamos con la suma y resta de números enteros para sumar o restar números enteros me fijo en el signo qué signo tiene cuál es el signo de un número el signo de un número siempre se encuentra al lado izquierdo es decir en el caso del 3 cuál sería el signo bar botón positivo estaría más excelente positivo en el 8 cuál sería el signo negativo muy bien cuál sería la respuesta entonces de ese ejercicio intentemos resolver en el cuaderno más 5 positivo listo ya parece que lo resolvieron vamos a revisar 3 menos 8 signos diferentes que hago entonces voy a restar signos iguales sumo signos diferentes restos 8 menos 3 me da 5 perfecto tomo el signo del número mayor cuál es el número mayor 3 o el 8 entonces yo tomo el signo del número mayor qué signo tiene tiene negativo tiene negativo entonces 8 menos 3 5 cuál sería el signo del número mayor sería menos me queda menos 5 tengo 6 menos 5 cuánto me queda 1 1 más 4 5 5 perfecto vamos con la ley de los signos yo en la ley de los signos siempre digo lo siguiente cuando voy a multiplicar dos signos si encuentro un número negativo el otro signo cambia por ejemplo aquí hay algún negativo en este de aquí hay algún negativo no entonces no cambia aquí hay un negativo qué significa que este va a cambiar se hace positivo se hace positivo cuando estoy multiplicando aquí veo un negativo qué significa que este va a cambiar se está haciendo negativo de positivo va a cambiar a negativo aquí veo un signo menos qué va a hacer con el de acá cambiar de positivo cambia a negativo excelente entonces de positivo cambia a negativo aquí fíjense lo que está haciendo los paréntesis regularmente significan multiplicación está multiplicando primero el signo dice más más por más más perfecto aquí tengo un negativo este va a cambiar entonces menos por más menos 10 menos 3 me queda 7 el otro menos está multiplicando entonces aquí menos por más cuánto me queda menos ya perfecto aquí también menos por más menos excelente signos iguales que yo dije que iba a suceder se suma perfecto entonces sumo y me está quedando 12 excelente excelente y lo mismo va a pasar cuando yo tengo división si yo tengo positivo estoy positivo con positivo y divido va a suceder lo mismo no cambia menos este más dividido para más más menos dividido para menos más 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 dividido para menos menos es igual que la multiplicación por eso si yo tengo un esto una fracción y arriba tengo un signo y abajo tengo otro lo que hago puedo hacer yo es multiplicar los signos menos por más más porque es lo mismo pasemos al siguiente a la siguiente diapositiva que dice operaciones combinadas cuáles son los pasos cómo los resolvemos primero tenemos que siempre buscar lo que se encuentra más adentro qué es lo que se encuentra más adentro Valentina Cárdenas el paréntesis entonces tenemos una división 12 dividido para 4 cuánto es 3 y los signos los multiplicamos menos por más menos por eso es que dice luego 6 menos menos 3 ahora en el lado en el lado de aquí cuál está más adentro Adriana el menos 3 perfecto entonces voy a multiplicar ese menos 3 cuánto quedaría menos por menos menos por menos eh más perfecto entonces me quedaría 15 15 menos 3 por 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 qué me quedaría por 6 qué me cuánto quedaría luego más más entonces ahora qué es lo que se encuentra más adentro Ashley Vega los palentes perdón por no era 9 era 3 ahora resuelvo eso de ahí 6 más 3 cuánto me quedaría 9 9 entonces ya tenemos acá abajo 9 9 recuerden tenemos lo que está más adentro raíces y potencias que en este caso no tengo ninguna raíz ninguna potencia luego qué me queda ahí veo entre 15 menos 3 por 9 qué haría luego yo puedo responder hermano listo responde Johnny eh se multiplica perfecto multiplico 9 por 3 27 y también multiplico su signo menos por más menos entonces tengo 15 y 27 qué hago sumo o resto y por qué este basurto Emily se resta hermano por qué resto se resta porque signos diferentes resto y si nos damos cuenta el 15 es positivo y el 27 es negativo signos diferentes resto entonces 27 menos 15 igual 12 pasé un pequeño repaso de toda la clase eh los números positivos negativos el valor absoluto recordemos que era convertir en positivo un número y las operaciones combinadas cuáles eran los pasos ahí está el deber este y una vez cópienlo en su cuadernito igual yo ya les paso en la cartilla para nosotros trabajar ejercicios y y y y y y